Presencia femenina sobre el escenario. La cordobesa de Cruz del Eje que debuta con la fuerza de su voz viene con su sal bajo el brazo y un puñado de canciones para hacer de esta noche una verdadera fiesta. Le damos la bienvenida, ella es Mary Murua. Fuertísimo el aplauso en esta noche. Un árbol como un aire lento y verde que se queda y que se pierde. Sobre la tierra llovina, callada. Un árbol, un puente que junta el fuego y el agua. El hombre, como un aire lento y verde también se queda, también se pierde. Buenas noches, Joaquín. Muchas gracias. Roberto Cantos Como quema el fuego el monte Como sopla el viento y quema Así queman las historias Ay, 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 de mi tierra Desde que tengo memoria Este es mi cuna y mi sol Donde se crían mis hijos Donde me he criado yo La luna, la luna, la luna La luna, la luna Y donde cuna de la magia Del asombro y del misterio Cuando chango me adentraba En el monte de otros tiempos Nido por el suelo Pajarito vuela Diablo del desmonte Uy, uy, que no vuelva ¡Ai, va! ¿Qué será de los veranos Sin el árbol, sin la sombra Sin colluyos en la tarde Sin colores, sin aroma Sin el árbol, sin el amor Altyaprenderá a llorar Los pájaros que se han ido Nadie sabe del sachayo Que es un desaparecido La luna, la luna Y la tierra me daba todo, le daba todo a la tierra Me queda aún sin a quien darle mi esperanza y mi tristeza Ni loco del suelo un pajarito duela Diablo del desmonte, uy uy que no vuelva Que no vuelva, sobre todo a Córdoba, que no vuelva Una samba de Daniel Reguera Es una postal de mi infancia Dedicada a mi madre que le hubiera gustado estar por acá Pero están mis hermanos, así que para ellos va esta canción Se me está haciendo la noche En la mitad de la tarde No quiero volverme sombra Quiero ser luz y quedarme No quiero volverme sombra Quiero ser luz y quedarme Me fui quemando en la noche Siguiendo la misma senda Siempre atrás de una guitarra Apagué la última estrella Siempre atrás de una guitarra Apagué la última estrella No sé qué dicha busqué Qué quimera Qué samba Me quitó el sueño Qué noche mi primavera Hoy que me pongo a pensar Solo converso en silencio Me miran los ojos de antes Viejos de ausencia y de tiempo Me miran los ojos de antes Me miran los ojos de antes Por fin me duermo en la noche Que alumbra el lucero viejo Por fin me duermo en la noche Que alumbra el lucero viejo No sé No sé qué dicha busqué Qué quimera Qué samba Me quitó el sueño Qué noche mi primavera Qué samba Me quitó el sueño Qué noche mi primavera Muchas gracias Mis compañeros Daniel Soria en la guitarra Fede Zaymandi en el contrabajo Francisco Pancho Miranda en la percusión Esta chacarera está dedicada a toda la gente de mi noroeste cordobés querido Tiene un corito muy sencillito que dice así A ver, ¿se animan? Vamos Un, dos, tres, un Cuando el sol se va poniendo Yo me despuelgo del cerro A llevar mi majadita Hacia la paz del rodeo Adelante la madrina Repiqueteando el cerro Y de atrás por si la coca La jarronea el cabrero Un barazo de jarilla Quizá un silbido cernero Pacorta en el jarroneo Al cuchivato bañero Chacarera, chacarera Del pajorcito del cerro El que guarda en su majada Todo tormento de sueños Cuando voy llegando al rancho Me va guiando el sonido De mis changos son los gritos Y del corral los validos Debo de tomarme tiempo Pa' juntar a madre conmigo Y dejar para que mamen Los que han quedado guachitos La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la del cerro, el que guarda en su majada todos los frentes de sueño a Atahualpa Yupanqui, en el Atahualpa Yupanqui los invito a cantar conmigo muchísimas gracias, buenas noches disfruten de esta noche maravillosa gracias en las arenas bailan los remolinos el sol juega en el brillo del pedregal y prendido a la magia de los caminos el arriero va el arriero va es bandera de niebla su poncho al viento los saludan las flautas del papuná y animando la tropa dale que dale el arriero va el arriero va el arriero va siempre las vaquinas son ajenas las penas son de no sobra las vaquinas son ajenas un deshuello de soles muestra la tarde se han dormido se han dormido las luces del pedregal el arriero va y animando la tropa dale que dale el arriero va el arriero va el arriero va el arriero va como sombra en la sombra por esos cerros el arriero va el arriero va el arriero va por la misma senda son ajenas las penas son de no sobra las vaquinas son ajenas buenas noches buenas noches muchísimas gracias la poesía muchas gracias